Bienvenidos a este nuevo evento de procura de servicio de consultoría. Soy Jauín León, director de infraestructura educativa del proyecto especial de inversión pública Escuelas Bicentenario. En esta oportunidad los invitamos a participar del proceso de licitación de servicios de consultoría de supervisión de calidad y de seguridad salud ocupacional y medio ambiente, también conocido como SOMA, para los paquetes Lima II y Perú Central. El proceso está dirigido a compañías locales especializadas en la supervisión de proyectos, así como también a empresas constructoras que tengan implementadas las mejores prácticas en cuanto a gestión de calidad y gestión de SOMA. Es decir, lo que buscamos es que las compañías brinden específicamente servicios de supervisión en dos áreas, supervisión de calidad y el servicio de supervisión de SOMA. Estos servicios de supervisión serán administrados bajo un modelo de contrato NET 4, denominado Contrato Corto de Servicios Profesionales, PSSC, por sus siglas en inglés. El PSSC está pensado para la designación de un proveedor que preste servicios profesionales de bajo riesgo, en los que no se requieren técnicas de gestión sofisticadas. El proceso de contratación será similar a los procesos de contratación de Ingeniería y Construcción, ECC, los cuales venimos licitando a la fecha. Es preciso mencionar que el modelo del Proyecto Especial de Inversión Pública tiene la facultad de usar contratos de estándar internacional, como son los contratos NET 4. Y en efecto, el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, viene utilizando en inversiones el modelo SC y PSSC. Como sabemos, el contrato NET SC presenta cuatro actores clave, los cuales interactúan en cada paquete de escuelas. El cliente, el gerente de proyecto, el contratista y el supervisor de calidad. Por tanto, para cada paquete estamos licitando la supervisión de calidad a través de un servicio de consultorías bajo el modelo PSSC. Y el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, a fin de dar cumplimiento a los procedimientos de seguridad durante la construcción, enfocados en la salud de quienes serán la mano de obra y velando por el cuidado del medio ambiente, ha optado por contratar el Servicio Especializado de Gestión Soma, el cual se incluye como un segundo servicio dentro de la consultoría. Esta licitación para el Servicio de Consultoría de Supervisión de Calidad y de Soma está dirigido a los paquetes 2 y 6, también denominados paquete Lima 2 y paquete Perú Central. Entonces, el consultor responsable del paquete Lima 2 estará a cargo de supervisar en sitio 14 escuelas. Y el consultor responsable del paquete Perú Central en las regiones de Ucayale y Junín tendrá a cargo la supervisión en sitio de 4 escuelas. Sin embargo, también es posible que un solo consultor se haga a cargo de ambos paquetes. El paquete Lima 2 incluye las escuelas Número 0132 Toribio de Luzuriaga y Mejía Número 0145 Independencia Americana Número 126 Javier Pérez de Cuellar Número 0159 10 de Octubre Número 0142 Martín Daniel Alcides Carrión Número 0139 Gran Amauta Mariategui Número 109 Inca Mancocapa Número 100 Número 166 Caro Guactila IE Ramiro Priallé Número 0163 Coronel Néstor Escudero Otero Número 1179 Tomás Alba Edison Número 071-01 Juan Velasco Alvarado Y la IE Francisco Bolognesi Cervantes Todas ubicadas en el Distrito de San Juan de Lurigancho El paquete Perú Central incluye la Escuela 6 de Agosto, la Escuela 19 de Abril y la Escuela 9 de Julio, todas ellas en la región de Junín. También está la Escuela Fernando Carvajal en la región de Ucayali. Manteniendo el proceso de procura que ya conocemos, este, es decir, el Servicio de Supervisión de los Paquetes Lima II y Perú Central, iniciará con el lanzamiento simultáneo del EMU y del PQQ. El EMU, que es el Compromiso Obligatorio y el PQQ, que es el Cuestionario de Precalificación, para poder determinar la lista corta de postura. Y con el ITT, también denominado Invitación a licitar, se enviará a las instrucciones para el servicio, el alcance con las aplicaciones y el modelo de contrato para el servicio. Adjudicado el consultor, iniciará sus actividades de supervisión de gestión de calidad y de gestión de soma, en las fases especificadas en el contrato. Para este servicio, se han identificado dos fases, que serán denominados fase A y fase B, para diferenciar de las etapas 1, 2 y 3 del contrato principal de la ejecución de la obra. La fase A, para el suministro de supervisión de calidad y supervisión soma, corresponde la construcción de la escuela de contingencia, en promedio 3 meses, y posterior desmantelamiento. La construcción de la escuela permanente, aproximadamente en 8 meses, incluye demolición previa de la infraestructura existente. Esta fase B, incluye la movilización del consultor y su revisión de documentación pertinente del proyecto. Y la fase B, principalmente, es para el servicio de supervisión de calidad. Este periodo se da entre la finalización y la fecha de defectos del NET 4 ESC. El consultor debe proporcionar los servicios para el aseguramiento de la calidad, de acuerdo con el rol de supervisor NET 4. Y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Para ello, el consultor deberá contar con personal necesario para las funciones de Supervisión de calidad, aquel que liderará al equipo, supervisor de SOMA, responsable de control y reporte de indicadores y supervisores de calidad en las siguientes especialidades, ingeniería civil, eléctricas, sanitarias y arquitectura. La función principal del supervisor de calidad es comprobar que las obras se cumplan de acuerdo con el alcance, la legislación aplicable y, en este caso, que esté de acuerdo al diseño del contratista, aceptado por el gerente del proyecto. También se ocupa de recibir muestras del contratista y notificar su aceptación o el motivo de no aceptarlas. También, observar las pruebas e inspecciones del contratista. Ese supervisor de calidad también identifica y notifica los efectos y reporta al gerente del proyecto. Puede también comprobar los materiales y la mano de obra especificadas por el contratista. El supervisor de calidad no está involucrado en eventos financieros, lo que sí, el supervisor de calidad emite el certificado de efectos, con esto que pone fin a la mayoría de las obligaciones de las partes en virtud del contrato. Mientras que el supervisor de SOMA debe aplicar los indicadores del SOMA en función de los planes de contratista y del trabajo de campo, con el fin de apoyar la toma de decisiones del gerente del proyecto. Debe supervisar el desempeño del contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento del plan SOMA. También debe supervisar que el contratista notifique rápida y oportunamente los accidentes e incidentes relacionados con el proyecto. También debe garantizar la aplicación de las acciones preventivas y correctivas recomendadas. Debe verificar y supervisar la aplicación de los protocolos COVID por parte del contratista. Y realizar las inspecciones de seguridad programadas y no anunciadas. Y las responsabilidades conjuntas del supervisor de calidad y de SOMA son Revisión del plan de calidad y plan SOMA del contratista para aprobación por el gerente del proyecto. Garantizar que el contratista implemente el plan de calidad y el plan SOMA aceptados de acuerdo con la información del alcance NET 4 SC. Reportar al gerente del proyecto semanalmente o cuando éste lo requiera. Presentar informe resumido, informe de síntesis sobre la gestión de calidad y de gestión de SOMA de los proyectos del paquete. Presentar registros diarios, semanales, registros de calidad y registro de SOMA. Registro de los indicadores de monitoreo y control de calidad y de SOMA. Y seguir los protocolos de comunicación establecidos utilizando el sistema ACONIX. Entonces, los requisitos para la Procura son que pueden participar una empresa o hasta tres empresas en consorcio y deben asumir responsabilidad solidaria frente al PIP Escuelas Bicentenario. Puede participar una constructora que cuente con las áreas especializadas en gestión de calidad y en gestión de SOMA. Se sugiere que los profesionales que se desempeñarán como supervisores tanto de calidad y SOMA deben tener experiencia en proyectos de construcción. Esto estará más detallado en la documentación del ITT. A través de este enlace podrán descargar la presentación de nuestro proceso de procura. Desarrollado con la asistencia técnica especializada a cargo del consorcio británico-finlandés COULU en el marco del acuerdo gobierno-gobierno con Reino Unido. También podrán acceder a esta información a través de nuestra página web en la sección Contrataciones. Las empresas interesadas en participar en estos procesos de procura para supervisión de calidad y de SOMA de los paquetes NIMA 2 y Perú Central deben registrarse en el sistema AWARD a través del enlace que mostramos en pantalla o también escaneando este código QR. A continuación les mostramos el programa. Primero está el registro al sistema AWARD. Luego la presentación del compromiso obligatorio en MIU. Y por último la presentación del cuestionario de precalificación PQQ. Este es el tercer evento para convocar empresas para el servicio de supervisión de calidad y SOMA. Aún nos quedan solicitar cuatro paquetes de servicio de consultoría de supervisión para las 35 escuelas restantes. Les recomendamos seguir nuestros próximos anuncios a través de nuestra página web peip-eb.gov.pe y en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube. Agradecemos su interés por nuestros eventos. Hasta pronto.